Todos los sábados al mediodía recorre Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Argentina por Argentinos. Paisajes imponentes. Destinos inexplorados. Costumbres bien nuestras. Testimonios únicos. Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Ahora los sábados a las 12. Canal 9. Hola, yo soy Abel Reyes. Soy brigadista de incendios forestales. Trabajo acá en Nhorquínco, en la seccional Nhorquínco. Depende de la zona norte. Paraje Nhorquínco. Es el lago Nhorquínco, se denomina. Esta es la zona del parque, digamos, donde arranca la zona norte. Arrancaría lo que es el parque nacional. Tenemos para ofrecer lo que es la cascada. Son dos cascadas. Y una más al fondo, que son de dos horas y media para ir, dos horas y media para volver. Esa cascada que estoy hablando es la cascada Coloco. Viví el verano recorriendo Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Y muy pronto, te cumplimos tu sueño. Podrás ser un invitado de lujo de Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Todos los sábados a las 12 del mediodía. Por Canal 9. ¡Suscríbete al canal!